¡Suscríbete! 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 ¿Usted trae el S10 este? Sí, el S10 corre ahorita y el Camino Negro El Camino Negro lo corriste en el evento pasado Sí, solo que andaba fallando y le cambiaron de motor y ya trae otro motor ¿Pero más bravo o más calmado? Igual que el otro Este es Nitro, 800 caballos y el otro era Blower Sí, miré que traía dos carburadores ¿Y qué onda de este? ¿Qué nos puedes decir? Pues este es un 383 383 de alcohol 383 con pure alcohol Con alcohol, sí y trae 250 de Nitro Hola Neto, traes algo bueno Sí, traía menos y ahorita le metimos más a ver cómo se porta Disculpe, es el que llevaste agua prieta que era morado o este no es? Sí, este es ¡Hora, lorale! Ya lo miré calar, la neta que mi gente cala bien machín Pues ahorita lo van a ver corriendo van a ver el 383 de este ¿Con cuánto de Nitro mejor? 250 250, no la neta que se va a manejar bien ahorita nos va a tirar buenas piedras para acá para atrás Ahí estamos viejo Ya está Ahí estamos y síganos síganos en la página en el canal y ya se la sabe y vamos a andar grabando todos sus carros ¿Qué no? Cierro viejo Saludos el Huracán Racing ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! El Silvestre ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué hace El Silvestre señores? ¿Categoria 4x4? ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo perros en el camino, ese es Washington. La otra vez lo miraron con blower. Ahora está ahí. Mi raza para mi compadona no la van a ver correr hoy porque... valió madre. Qué lástima compadona, no se va a divertir ahora pues. A la próxima. Todo el tiempo nomás le echamos gasolina y... No, siempre sale una de perder que no, ni pedo. Sí, sí. Todo bien, todo bien ahí estamos. Les vamos a dar chance este evento. Ay, ay, ay. Mi raza, seguimos aquí en Pista El Chira. Andamos sobre el ruedo entrevistando a la gente. Y pues que se anima, ahí va a salir en el video mi raza. ¿Cómo se llama viejo? Mi nombre es Jaime Martaño. Mucho gusto viejo, aquí estamos. Somos 633 Racing, vamos a andar cubriendo el evento. ¿Y qué nos puede decir desde su carro? Lo miramos correr bien chingón en el evento pasado, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues mira, este es un Falcon 60. Trae un motor 383 Chevrolet con cabezas Dart. Y trae un chat de nitro de 200. Órale, algo, algo viene de la neta. Ahí andamos, este pues, tratando de darle competencia a los otros pues con los bloques grandes que andan en la categoría Pro Gas. En Pro Gas lo pusieron. En Pro Gas nos pusieron y somos, pues ahí andamos tratando de darle machina. ¿Usted podría darme un norte sobre las categorías? Porque la neta, pues soy un novato aquí grabando en Naco. No sé, menciona en Hot Rod, la otra que dice usted Pro Gas, no sé cómo está el rollo. ¿Cómo está? Sí, mira, pues es la Super Stack, que es una de las, al carro que es un carro normal con unas poquitas de modificaciones. Luego es la Hard Rod, que es un carro ya más modificado. Y luego está la Tap Stack, que es una de las más altas. Y luego la más alta, por lo menos aquí, es la Pro Gas. Órale, órale. Entonces anda en la más alta. Andamos en la más alta. Oh, la neta que algo, algo medio ocurrió. No sé si miró el video pasado, la neta. Sí, sí lo miré, estuvo bien chilo la toma con el Drone de arriba. Sí, sí, ahí andamos. Todavía somos novatos en el Drone. Estamos aprendiéndole. Se miró suave, se miró suave, sígale dando machina ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Y espero contar con el apoyo de ustedes y darle para adelante al canal, ¿que no? Claro que sí, le damos un like y un subscribe. Ahí estamos viejo. ¿Qué no? Ahí estamos. Muchísimas gracias, eh. Seguro que sí. Ahí vamos a estar cubriéndole el evento. Y pues las tomas chifonas ahí para... ¡SIMÓN! ¡Suerte gente! Pues ahí vamos, a darle machín con todo. Sobre todo, que gracias a ustedes, se va a hacer más... Más... De más público estos eventos que se hacen de... Porque es muy raro que hagan eventos de... De estas clases de carro en la tierra. Sí, de hecho, lo que es Paco y Cananea lo hacen como una o dos veces al año nada más. Sí. Y conforme va pasando el tiempo se va juntando más gente, más gente y tiene más... Más... Más público, más seguidores va teniendo este... Este tipo de eventos. Hace muchos años atrás se hacía esto, pero se podía hacer. Y perdió mucho... Mucho público, o sea, que ya no lo admiraba mucho el público. Y gracias a ustedes, esto lo mira otra gente de otras partes y vienen más competidores y se va haciendo más grandes. Oh, sí, lo miran de todo el mundo, la mera verdad. De todo el mundo miran en YouTube y la neta que se expande muy bien en las redes sociales. Y la neta que, pues, bien agradecido con toda la gente que está apoyando este proyecto, ¿no? Me gustó mucho la grabación que hiciste en el otro evento ahí en Nato. Las tomas que hiciste. O sea, que no hay duda, pues, estaban muy bien tomadas las carreras y todo de arriba. Me gustó mucho. Gracias, gracias. Gracias, ahí lo andamos aprendiendo. Muy profesional, señor doctor. Sí, andamos aprendiendo los aparatos esos, pero ahí andamos haciéndole la lucha. No, pues, así es. Hay que le den like si les gusta el cachorro, puro cachorro Racing Team. ¿Qué rollo, mi raza? ¿Qué dicen? ¿A qué andamos con el equipo? El Federal de Caminos. El Federal de Caminos. Exactamente. Es todo, viejo. A ver, denos un chancito de ver el carrito. Dale. Es todo, mi compa. Viejo, ¿qué dice? Usted es el piloto. Yo soy el dueño y el piloto. El dueño y el piloto. Es todo, viejo. Y todo es su equipo, miren. Es todo. ¿De dónde vienen? De WhatsApp, dicen, ¿no? Un saludazo a toda la raza de por allá, ¿no? Es todo, viejo. Mucho gusto. Muchísimo gusto. ¿Y qué onda? ¿Qué proyecto traen en el carrito este? La neta, se mira chingón. Bueno, venimos a defender el título. Somos campeones el año pasado. Campeón de Cananea y Agua Prieta. ¿En qué? En Cananea y Neco. Hot Rod. Hot Rod. Ahora, a toda madre, lo miré en unos videos que se van empinados, güey. Ahí está. Por eso le tuvimos que poner el patín para aprovechar esos segundos que se va haciendo show. A toda madre, la neta, que se mira muy bien el carrito este. Se mira buen proyecto. Ahí está. Y luego, pues, turbo. Ahorita los turbos andan dando de qué hablar. Este da de qué hablar. Sí, machín. ¿Qué motor es el que trae? ¿Qué onda? ¿Qué nos puede decirle? Es un 2.0 de Jetta. Pistones forjados y cabezas porteadas con cabeza de 20 válvulas adaptadas. El motor es 2.0 del 95 el motor. De un Jetta. De un Jetta. Sí, le adapté cabeza de 20 válvulas y le pusimos pistones forjados, nitro, turbo y bielas más largas, estroqueadas. Pues, por eso sale como sale, cabrón. La neta, que se mira muy bien el carrito. Ahí está, ahí está. Dando pelea todavía. No hay más largas para podernos subir ahí. Con gusto. Sí, claro que sí. Ahorita le damos un calé. Ahorita en caliente. No, yo guarde. Estoy jugando la columna. Cabrón, así no, así no subimos. Es todo. Por culpa, vamos a andarle grabando ahí su carro. Claro que sí. Pues, ahí mírenlo en el canal y suscríbanse. Háganme el paro. La neta, que mucha gente mira mi canal, pero no se están suscribiendo. Háganme el paro. Suscríbanse. Es de la manera que voy a recibir el pago, ¿no? Claro que sí. Lo vamos a hacer y vamos a invitar a los amigos a que lo hagan. Ahí estamos viejo. Mucho gusto. Igualmente. La neta, que aquí vamos a andar. Ándale. Ándale. Ánimo. Ándale. Tampoco. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Aquí va! 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 Mi raza ya se la saben, andan haciendo el torpeo de la categoría 4x4 y creo que salió una 4x4 más antes la verdad que andan bravos, andan bravos estos motorzones hay chequeos en el video mi gente, es algo chilo lo que van a ver puros carrazos nomás este vato no está chilo ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Listo señores! ¡Buena junta! ¡Ya! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ф ¡Suscríbete! 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 Mi raza, aquí andamos con mi compa Mike ¿Qué dices viejo? Aquí andamos, mira, entretenidos jugando aquí a los carritos de carreras Echándole todas las ganas Nos lo queremos llevar a ver si lo podemos No, la neta que está buena la carrerita Se puso bueno el tiro ahí con el Omar Ahorita, a ver, ahorita Jalen o Jalen igual Y que se ponga bueno para seguir dando pelea Pues andamos entre compas, pero ni modo, así es esto No, así es, así son las competencias, la neta Así que, tenemos que seguir dándole Entre compas, pero pues aquí ahorita Somos rivales por lo pronto Ahorita terminando la siguiente carrera ya vemos que Si seguimos dando compas o no Vamos, a la chingada, a la chingada A la chingada, a la chingada, suerte Gracias Fierro ¿Qué rollo compas, Mari? 0-0 con ustedes, aquí nomás, miren Y dice, ¿cómo anda? ¿Cómo se anda portando el Ramoncito? Pues ahorita vamos a ver, le dimos una pasada Con un shotito de nitro y si se portó bien Se portó al cielo, la neta Ahorita vamos a ver, a ver cómo corre ya con todo ¿Cuánto trae de nitro? 150 en el stage grande y 100 abajo Es todo, es todo La neta que algo viene, carnal Si, no, no, ahí va, ahí va despacito Ya no tienes agua, miren Córtale mi chavo Compañari, pues otra vez vamos a iniciar aquí el rollo porque nos cortaron ¿Desde el principio? Sí, devuélvele Le voy a bajar al nitro, eh Ahora voy a tirar menos, eh Fierro Compañari, ¿qué dice viejo? Pues aquí nomás, miren Echándole ganitas a ver qué podemos hacer aquí en el evento del Chira ¿Cómo se anda portando el ramo? Pues bien, gracias a Dios Ahorita le dimos una caladita con el shot chico y se portó bien Vamos a ver ahorita que vayamos a correr Ya en el evento, a ver cómo jala con los dos ¿Le subiste nitro a este evento o qué onda? Los cambie, antes estaba saliendo con 150 y tiraba 100 arriba Ahora los volteé para que no se quedara patinando tanto Ahora va a salir con 100 y 150 arriba Órale, órale a toda madre La neta que pues no me tocó mirarlo ahorita correr, que es mera verdad Pero a ver ahorita le ponemos la GoPro ahí Ándale, sí, mero, ahí le ponemos la camarita ya Para sacar unos buenos videos Ahí tenemos que show, Simón Este, mi raza, él es uno de los patrocinadores y oficiales De los que me han seguido las curas en este proyecto, la mera neta, eh Mi compa Mavare ahí se puso las pilas macizas No, no, al 100 viejo Ahí estamos Hay que apoyar, hay que apoyar Muchas gracias Sale Sí, 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 sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te fuiste sobre el machine? Iba sobre el machine. Iba bien pegado el machine. Se pegó muy soldado. Tuvo buena la carrera. Se ganó. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. No se lo convierte. No se lasrzymane. Yo diré que lo tomaría en drink. He. ¿Qué es lo que la está haciendo? ¿Qué es lo que la está haciendo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No acerques, no acerques No pasa nada No pasa nada ¿Todo bien? ¿Todo bien? No acerques, no acerques No pasa nada Corta la corriente ahí ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Habrá a ti, güey? ¡Ey, ey, ey! ¡La rocula! La rocula, güey ¡Dáñale, qué es lo que está haciendo! ¡Vámonos para allá! ¡Dáñame, de aquí! 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 No se apague ya No se apague ya No se apague ya Agarren otro botón No se apague ya 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 saludo a la gente que me apoya vamos a mirar a sándor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por el carro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Mi raza se viene la final, semi final, semi final se viene mi raza para la Blazer contra la TRX ¡Suscríbete! 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 La piraza van a repetir la carrera del Duvalil y el Naco. Hubo problemitas ahí y pues van a tratar de solucionar el pedo. ¿Qué fue, compañerista? Una botella, mejor. ¿Van a jugar otra vez? La cuarta carrera consecutiva, con el mismo cargo. Y la neta que atravesándose para todos lados. No tienes otro costado, en vez de bolines. Vale, buen charro, ropetalo el ojo, al instante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!